el equipo florence greenberg en conjunto del parador de capalla los invita a la primera edición biciclismo de montaña pista parador de capalla amigos esta será la línea de meta y arrancan señores una recta rápida para los corredores parador de capalla y equipo florence greenberg invita a la primera edición biciclismo de montaña en el parador de capalla contaremos con 10 mil pesos en efectivo para las principales categorías juvenil mayor master 30 master 40 elite y la complementaria la famosísima categoría sumo mucho peso y diversión nos esperamos en esta dinámica pista y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!